Muy bien, retomamos la información deportiva. Con el acuerdo entre Conmebol y la Federación Colombiana de Fútbol, comenzó a implementarse la regularización de la licencia para entrenadores de fútbol. Para obtener esta licencia, cada uno de los técnicos deberá hacer algunos cursos de corta duración en las universidades avaladas por la federación, y así obtener su categorización y poder ejercer su labor según su experiencia. En la Universidad de Antioquia iniciaron los cursos de regularización para entrenadores de fútbol. Estamos en una fase que se denomina técnicamente fase de regularización de los entrenadores de fútbol, y lo que significa que mediante cursos cortos de regularización, los entrenadores podrán obtener su respectiva licencia nacional. Requisito para certificación que inició este año en las categorías Pro A, B y C. En la Universidad de San Buenaventura de Cali, en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, somos quienes tenemos ese aval, y nosotros hacemos toda la parte académica. Y quien expide sus licencias es la Federación Colombiana de Fútbol. Esta semana se realizan los cursos para licencias A y B, y en diciembre serán las capacitaciones para las licencias de fútbol profesional. ¿Impotencia sexual? Pida su cita 320-8899-777. Bostonmedical.com.co